El Consejo de Miraflores acordó, artículo primero, aprobar la donación de la adquisición de una unidad bomba con escalera telescópica giratoria con plataforma, canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura, valorizada en 4.803.278 nuevos soles, adquirida en marco de la licitación pública número 007-2012 a favor y para uso exclusivo de la compañía de bomberos Miraflores número 28 del distrito de Miraflores, con el fin de prestar servicios a la comunidad de Miraflores. Por tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Firma del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Ayer justo preparaba qué iba a decir el día de hoy y recordaba cuando con mi gran amigo comandante Javier Erken fuimos a ver la unidad por primera vez, que nos quedamos sin habla porque no pensábamos que este sueño se podía hacer realidad. Y se hizo realidad gracias a un trinomio que le decimos nosotros. Es una comandancia visionaria, como son los comandantes de la Miraflores 28, un alcalde comprometido con la señora ciudadana, vecinos comprometidos con la ayuda de su estación de bomberos. Yo por eso quiero agradecer a mis vecinos miraflorinos por todo ese apoyo que nos dan. Realmente es una unidad que va a permitir salvar muchas vidas. Y ese voto que dieron en el 2012 para esta unidad es muchas vidas que van a salvar a través de todos estos años. Por eso yo mi agradecimiento a nombre de la compañía de bomberos también a nuestro querido alcalde Jorge Muñoz Wells por todo el apoyo incondicional que nos da. Hoy estamos entregando una escala telescópica muy moderna, han escuchado ustedes de boca de los propios miembros del Cuerpo General de Bomberos, de las bondades que tiene esta escala. Es una escala única en el país y que nos va a permitir seguir construyendo esa comunidad segura que todos queremos. Miraflores es una comunidad segura y que todos estamos construyendo. Padre Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios de bendición, porque tú has revelado tu voluntad en Jesucristo y en Él nos has concedido todo bien, toda bendición y favor. Esta mañana te pedimos que extiendas tu mano protectora, tu mano favorecedora sobre estos hombres y mujeres y sobre este vehículo que ellos van a usar, Señor, para asistir y servir a su prójimo. Señor, que en su trabajo de cada día ellos encuentren tu protección y tu favor y que este vehículo, Señor, sea un bien de bendición para esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cierta vez le preguntaron a un hombre sabio si tu casa se estuviera incendiando y puedes sacar una sola cosa, ¿qué sacarías? Y la respuesta del hombre sabio fue muy sencillo, sacaría el fuego. Por supuesto, nosotros sabemos que eso es una anécdota y que la realidad es muy otra. Por eso Dios ha bendecido a nuestra sociedad con mujeres y hombres valientes como los bomberos que están al servicio de la vida humana y del cuidado de la vida. Bendito seas, Señor, porque nos permites que con la ayuda de la ciencia y de la técnica tengamos medios y vehículos para ir al encuentro de los hermanos, sobre todo en situaciones de emergencia. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos los bomberos, que les des siempre sensatez, cordura, buen ánimo, generosidad y valor para saber usar y conducir este carro de la compañía Miraflores 28 que hoy pones en nuestras manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nosotros todos estamos trabajando en conjunción, vecinos organizados, actores como los bomberos, la policía, el serenazgo, la municipalidad, todos trabajando por tener una comunidad cada más segura. Es importantísimo porque fíjate que el trabajo que realizan los bomberos es un trabajo de primera línea. Siempre están ellos atendiendo emergencias de distintas naturalezas y ahora este tipo de unidades no se tenían, los edificios van creciendo, hay mayores necesidades y gracias a una unidad como esta se pueden atender hasta más de 30 metros de altura y de manera muy segura. Hemos subido, hemos dado una vuelta, esto realmente no se siente. Antes la tecnología era distinta, hoy esta tecnología está al servicio de un mejor trabajo y eso es lo que hemos querido nosotros realizar. Un trabajo voluntario y muy abnegado, ¿no es cierto? Y que es realmente admirable, por eso que el compromiso con los bomberos es un compromiso que está abierto. Ahora, yo quería rescatar algo que es muy importante, esto es producto de un trabajo del presupuesto participativo con los vecinos, son decisiones tomadas en conjunto que además traen un elemento adicional, es decir, estamos nosotros ejerciendo y practicando democracia en el distrito de Miraflores y la decisión democrática de los vecinos se ha transformado en una acción concreta de tener una unidad bomberil muy moderna como es esta. Gracias. 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 Gracias.